Ciudad de Burgas y Comparsas Llega el Carnaval 2012 con su máximo esplendor Fiesta en los clubes de barrio Y del 16 al 21, desfile en el predio ferial del Parque a la Independencia Cierre con quema del Rey Momo y Elección de la Reina Más info en rosariocultura.gov.ar Invita a Municipalidad de Rosario